El Día de la Maquiladora ha sido un evento que por años tuvieron la oportunidad de realizar en Nuevo Laredo, prácticamente desde 1996 se estuvo realizando el evento y fue con intención de hacerle sentir, sobre todo a los ejecutivos, a la gente extranjera que venía a trabajar en Nuevo Laredo, y lo que hacemos sentir en casa, hacerlo es llegar de una manera muy calurosa lo que somos los neolaredenses y lo que podemos ofrecerles aquí en nuestra ciudad. Se dejó de hacer el evento por algunos años, prácticamente 10 años, y en una decisión junto con el Laredo de Venom Foundation de Laredo, Texas, el año pasado tuvimos de nuevo el evento en Laredo, Texas, y acordamos de ir haciendo el evento un año en Laredo, Texas, un año en Nuevo Laredo, y llevarlo así, ¿para qué? Para poder hacer sentir a la gente de ambas ciudades la importancia que tiene la industria de manufactura, de exportación, lo que normalmente la gente le llama la maquiladora, la importancia que tiene nuestra región.